Es una orden de ayudas que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha convocado referente a ayudas para actuaciones de adaptación al riesgo por inundación de instalaciones, equipamientos y otras explotaciones existentes en los municipios riojanos que están en el tramo medio del Ebro y también de algunos afluentes del tramo medio del Ebro como son del río Alhama y del río Zidacos. Es una partida en esta convocatoria bastante importante de 1,3 millones de euros y es una de las medidas que se engloban dentro de la estrategia Ebro Resilience por supuesto financiada con fondos Next Generation U y dentro del plan de recuperación de transición y resiliencia. Recordemos que en esta estrategia Ebro Resilience participa no solo la comunidad autónoma de la Rioja también la comunidad foral de Navarra y también la comunidad de Aragón además del organismo de Cuenca y que conjuntamente están desarrollando distintas actuaciones pues para minimizar el riesgo de inundación tanto dentro de la zona de influencia de las avenidas que puede tener el tramo medio del río y lo hacen de una manera conjunta y coordinada. Recordemos que el tramo medio del río Ebro es una de las zonas más inundables de España y en su camino se encuentra la comunidad autónoma de la Rioja y como sabemos tanto las riadas como las avenidas que se vienen produciendo de manera con mayor frecuencia posiblemente y también con mayor intensidad posiblemente agravadas por motivos de cambio climático pues para ante ello pues tenemos que intensificar cualquier tipo de actuación que ayude a minimizar pues el riesgo tanto para la salud como para los bienes como para las actividades que se desarrollan en toda la zona de influencia. Por dar un dato, las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros nada más que en los municipios de Riojanos que están en el tramo medio del Ebro entre el periodo del 2006 y 2020 debido a inundaciones de este río pues superaron los 8 millones de euros. Esta convocatoria pues nace de una orden de bases que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente elaboró a finales de diciembre de 2023 pero que también está regulada por un real decreto del año 2022 esto nos marca un poco en qué ayuntamientos o en qué municipios podemos actuar concretamente el ámbito territorial en el que van dirigidas estas ayudas pues son 18 municipios desde el municipio de Logroño todo el tramo del Ebro hasta llegar al Faro, la frontera ya con Navarra y también los municipios pues que están en los ríos de Cidacos y Alhama estamos hablando de Logroño, Diagoncillo, Arruba, Alcanadre, Pradejón, Calahorra, Aldea Nueva de Ebro, Rincón de Soto, Alfaro, Enciso Arnedillo y Anel Cidacos, Santa Eulalia, Bajera, Erce, Arnedo, Quelautol y por la parte ya del Alhama pues Aguilar de Río Alhama y Cervera del Río Alhama las ayudas pues no sólo están dirigidas a los ayuntamientos también están dirigidas al sector privado a las entidades, personas físicas y jurídicas pues como pueden ser comunidades de propietarios de edificios como pueden ser comunidades de regantes como pueden ser también cualquier tipo de ganadero que tenga una instalación ganadera en la zona de influencia y además que este de este millón trescientos mil euros pues al menos un veinticinco por ciento pues tiene que ir al sector privado y al menos un veinticinco por ciento tiene que ir al sector público es decir para que exista un reparto equitativo de acuerdo a las bases y las establecidas dentro del conjunto de la estrategia Ebro Resilience las actuaciones que podemos en las que se enmarcan las pues enmarcan las distintas ayudas o actuaciones pues están en cuatro líneas de actuación una línea de actuación destinada a adquirir e instalar equipamientos o materiales que impidan la entrada de agua o bien faciliten su evacuación como pueden ser bombas de achique válvulas antirretorno otra línea de ayudas más destinada a lo que es obra ejecución de obras de recuperación de restitución y también pues de mejora en algunos estados de los cauces otra línea de ayuda ya orientada a instalaciones ganaderas y explotaciones agrarias todo lo relacionado con acciones de adaptación al riesgo de inundación y también pues otro tipo de líneas pues ya pues cualquier otro tipo de más de iniciativa a lo mejor municipal obras o actuaciones necesarias pues que permitan la cierta protección y mejora ambiental ya en entornos fluviales repito pues pueden ser beneficiarios pues tanto entidades privadas como ayuntamientos perdón entidades públicas como pueden ser ayuntamientos comunidades mancomunidades u otras entidades locales el consorcio o también el sector privado como pueden ser el sector ganadero agricultores o comunidades de regantes financiamos un 80% de aquello que se invierta hasta un límite máximo según la línea de actuación por ejemplo en la parte de la línea primera que es relacionada con equipamientos la financiación máxima son 20.000 euros en las actuaciones 2 y 3 más relacionadas con obras son 50.000 euros y 100.000 ya para euros para la línea cuarta más orientada a municipios por ejemplo ejemplos de actuaciones que se pueden financiar pues estamos hablando como decía pues en cuanto a equipamiento pues bombas de achique barreras temporales que eviten la entrada de agua en las edificaciones válvulas ante retorno otro tipo de obras que se pueden financiar pues cualquier tipo de daño que se haya producido también impermeabilizaciones de fachada construcción o mejora de muros perimetrales protección y sellado de huecos protección o traslado de instalaciones vulnerables como pueden ser cuadros eléctricos como pueden ser transformadores como pueden ser calderas o depósitos de combustible lo mismo también orientado a explotaciones agrarias que sería la línea 3 y también pues un poco orientado también a qué tipo de daño se pueden producir por un tipo de inundación pues estaba hablando pues de adecuaciones de acequias o de elementos dentro de lo que son las instalaciones de riego como pueden ser con puertas como pueden ser mejora de los muros perimetrales también mejora los sistemas de drenaje y también pues muy relacionado con lo que son las instalaciones ganaderas pues alojamientos temporales establecimiento de alejamientos temporales para el ganado barreras anti inundación elevación de suelos de nave pues por ejemplo y también pues ya más orientado a los ayuntamientos adecuaciones de cauces adquisición de terrenos para disponer de zonas inundables que permitan cierta amortiguación y alivio de las avenidas establecimiento de planes de contra inundaciones municipales de riesgos de inundación pues por poner un ejemplo bueno estamos hablando de ayudas cuya valoración esperamos una que tengan bastante aceptación y se otorgarán pues por concurrencia competitiva se valorarán distintos aspectos de las propuestas que nos que nos hagan entre ellas pues una de ellas es donde se va a desarrollar la actuación y el riesgo potencial de inundación que va a tener es decir si estamos dentro de una zona o no dependiendo del riesgo de potencial significativo de inundación también la madurez de la actuación que se ha llevado a cabo es decir o que se pretende llevar el estado de ejecución de la misma y también un grado de cumplimiento a los hitos que se marcan dentro de la estrategia Euro Resilience y estos son fundamentalmente son cumplir con una serie de adecuación de tramos de cauce y cubrir con unos mínimos de protección a la población son dos parámetros y todos a cumplir dentro de lo que es la estrategia Euro Resilience han salido publicadas la convocatoria el pasado viernes hay dos meses para enviar cualquier tipo de solicitud para este tipo de ayudas la solución las peticiones son únicas pero pueden presentarse una por línea es decir un ayuntamiento puede presentar al menos tres propuestas si son de tres líneas de distinta actuación y bueno resolveremos esperemos resolver en tres meses y el periodo de ejecución de las actuaciones no es a partir no tiene por qué ser a partir de la convocatoria el periodo de las actuaciones se pueden haber desarrollado con anterioridad concretamente desde marzo de 2021 el criterio es que estén finalizadas en junio de 2025 bueno son compatibles con otras subvenciones siempre y cuando ese otro tipo de subvenciones pues no estén financiadas por fondos europeos para la misma finalidad se entiende con todo ello pues es una actuación más dentro de lo que de la estrategia Ebro Resilience que por recordar la estrategia Ebro Resilience es estudia minimizar los riesgos por inundación desde todo el tramo del eje medio del Ebro desde Logroño hasta Zaire ya en la provincia de Zaragoza y que ya pues sabemos pues que se han hecho algunas otro tipo de actuaciones en La Rioja y cabe destacar pues sobre todo la importancia de todas aquellas del tramo entre Milagro y Alfaro donde se ha trasladado un nuevo pozo de captación de la localidad donde se ha recuperado una zona inundable como puede ser el Estajao y se han repoblado también en la zona de la Nava pero sobre todo tenemos muy recientemente dentro de lo que ha sido la estrategia Ebro Resilience de lo que está siendo la estrategia Ebro Resilience el funcionamiento del meandro de La Roza que sobre todo el comportamiento que ha tenido ya este tramo intervenido dentro del Ebro Resilience el comportamiento tan favorable que ha tenido en las últimas avenidas de finales de febrero donde en la zona de Alfaro hubo un caudal muy superior a los 2000 metros cúbicos por segundo pero que permitió que por primera vez bueno aparte de laminar un poco la avenida que tenía el Ebro pero también pues por primera vez en 40 años se vieron los 15 ojos del puente del ferrocarril totalmente en funcionamiento bueno esperemos que también con esta orden de convocatoria de ayudas pues mueva inversión a ser más resilientes en el territorio y a disminuir por supuesto pues cualquier tipo de riesgo pues para la salud y para los bienes que están en la zona de influencia de las avenidas del Ebro y y Gracias por ver el video.